Hola que tal a todos sean bienvenidos al siguiente vídeo. Se corrió hoy la primera etapa del Criterion Dauphiné 2020 con los ciclistas que estarán en el Tour de Francia. Esta semana será clave para la preparación para lo que se viene. Aquí les dejo un resumen corto del final de etapa. El primero en formar el desorden en el pelotón de los favoritos fue Rigoberto Urán que saltó del grupo principal y por detrás fue el mismo Primoz Roque el primero en llegarle y le siguieron otros corredores destacados como Alejandro Valverde y Tom Dumoulin. Cabe destacar la exhibición del Jumbo Visma quien en todo momento tuvo el control del pelotón y Dumoulin que no estaba permitiendo que se marchara ningún ciclista. Impresionantes las abejas asesinas como se ha denominado al Jumbo Visma. El grupo de los favoritos corona el pool de la gacheta y último kilómetro de etapa. Ya en la hora del remate se impuso el corredor del Jumbo Visma World Van Aert. Corredor que es super favorito a la hora de sprintar aunque sea de para arriba. Que exhibición en el sprint final de Van Aert. Que exhibición del Jumbo Visma. Victoria y liderato para el Belta Van Aert que ha obtenido ya tres victorias en menos de dos semanas. Ganó la Estrada de Bianchi y la Milan Sanremo y se coloca como el líder del criterio en Dauphiné. Darly Limpi fue segundo y Egan Bernal entró en la tercera posición por lo que consigue cuatro segundos de bonificación. Alejandro Valverde se tuvo que conformar con ser cuarto. Y en cuanto a Froome llega a la meta con mucha calma perdiendo varios minutos guardando energías para ayudar a Bernal en la alta montaña. Y en esta ocasión les daré mis tres favoritos para ganar el criterio Dauphiné 2020. Son los siguientes corredores. Egan Bernal, Primoz Rodrik y Nairo Quintana. El que lleva la ventaja en estos momentos es Egan Bernal. Que llegó tercero y bonificó cuatro segundos. Así que está por encima en estos momentos de los demás favoritos. Déjame en los comentarios cuál o cuáles son tus favoritos al título del criterio en Dauphiné 2020. Recuerda que esta carrera nos dará una idea de cómo llegarán los favoritos al Tour de Francia. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.